El ministro de defensa y los altos mandos ratificaron esta tarde que para ellos la operación contra las disidencias de las FARC en Putumayo fue legítima. Comunidades en las zonas dicen que entre los muertos hay civiles. En medio de múltiples señalamientos y dudas sobre la forma como murieron 11 personas en Puerto Leguizamo, Putumayo, el ministro de la defensa y la cúpula militar respaldaron la operación. En rueda de prensa los altos mandos explicaron que se basaron en informes de inteligencia que daban cuenta de la presencia de alias Bruno Imanagua y que en la vereda El Remanso hubo un enfrentamiento contra una estructura ilegal. Lo que sí se tiene claro es que desde que inició el combate y desde su mismo planeamiento se aplicó el principio de distinción. Aseguraron que en el Putumayo los grupos al margen de la ley se camuflan entre la población civil. Y de esa manera que logran impedir la gestión de los servidores públicos, enseguida desarrollar alteración a la escena de los hechos. En este momento el material recopilado en la zona es analizado por los entes de control para determinar lo que realmente sucedió ese 28 de marzo.